Que Dios te bendiga, que bueno que estás saludable Patazo que se va abriendo en zona faul Santos, no bates de faul No bates de faul, tómate un Evital, Evital, el anticonceptivo de México Sí, hay una apelación por el equipo de las Águilas Todo eso va a depender de cuando está colocada la cámara O sea, desde el ángulo que estamos nosotros ¡Cómo! ¡I can't believe it, Fernando! ¡Wow! ¡Increíble, Fernando! Lo decretaron cuadrangular Pocas veces visto esto en la historia del béisbol de la República Dominicana Y vienen entrando ahí dos carreras para las Águilas Ibaeñas El juego de hoy llega gracias a Desodorante Rexona Que se activa con el movimiento cualquiera que sea Brindándote hasta 48 horas de protección Rezona no te abandona Las sorpresas de la pelota, las sorpresas del béisbol Ahora el juego está a cuatro carreras por dos